Y nos vamos ahora hasta el polideportivo Pedro Zamora, polideportivo que tiene al Club San Miguel jugando en hockey. Primera fecha del torneo clausura, el segundo torneo de la Liga de Césped Sintético. En este caso, como enfrenta al otro equipo que tiene Césped Natural, se jugó de local en las instalaciones del Club Atlético San Miguel. Buena jornada para el Marrón, que en séptima ganó 1 a 0 con gol de Maitena Escandar. Formó con Delfina Cebedo, Pazarregui, Valentina Dualde, Josefina Dualde y Miranda Robledo. Ine Geli, Maiten Escandar, como decíamos, autora del gol, y Francisca Alonso, Martina Moreiras, Paulina Mena y Ara Conforti. Agustina Domato, Sofía Larregain y Julieta Servidio Riego estuvieron en el banco de los relevos. En sexta categoría fue 2 a 1 la victoria, en este caso también para San Miguel, con goles de Maín Quecarán y Anastasia Pereyó. En un encuentro que tuvo en la formación a Sabrina Pájaro Goya, Martina Campodónico, Pasarriegui, Lucía Gómez y Dolores Leiva. Ana Corzón, Anastasia Pereyó, Martina Pacheco, Valentina Pacheco, Sofía Barreto y Milagros Pacheco. Como suplentes jugaron Serena Rossi, Francisca Alonso y Negelli, Valentina Dualde, Paulina Mena, Martina Moreiras y Martina Escandar. Jornada que, como les contábamos, tuvo a San Miguel haciendo de local ante las Hebras de Monte, en la primera fecha de la Liga de Céspedes Sintético de la Federación de la Cuenca del Salado, en uno de los pocos partidos, lamentablemente, que va a tener como local el conjunto Mar.